¡Popeye, el marino! Hoy presentamos... ¡La mudanza! ¡Ay, qué pesado! ¡Cielos! ¡La mudanza estará aquí en un momento y no he terminado de empacar! ¡Fuuuy! ¡Ay! ¡Mudanzas de Popeye y Brutus! ¡Ahí! ¿Cómo estacionaremos nuestro camión ahí, compañero? ¡Ah, eso déjamelo a mí, camarada! ¡Muy bien! ¡Ponlo aquí! ¡Viene, viene! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Nunca voy a terminar de empacar! ¡Ah! ¡Ay! ¡La mudanza! Pasen, muchachos Es un placer mudar a una muñeca como tú Pero todavía no he terminado de empacar No hay problema, señorita Empacaré por usted ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Platos empacados! ¡Oh, eres muy rápido! ¿Ah, sí? ¡Obsérvame a mí! ¡Oh, eres maravilloso! No, es un presumido ¿Qué te parece, muñeca? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, cielo! ¡Es que hombre! ¡Oye! ¡Sácame de aquí! ¡Me dejaste encerrado! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Ahora verás, traidor! ¡Ja, ja, ja! ¡Me decíse de esa rata! ¡Ah! ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Bravo, bravo! ¡Eres un superhombre! ¡Muy bien, gusano! ¡Toma esto! ¡Y 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 esto! Para variar espinacas. Golpeo, ¿cuál es taca? Pues como espinaca. Popeye y el marino soy...